Por favor, a Puebla Esto es, para que lo baile El tema se llama, se titula, señoras y señales, camino a Colombia Para que se llene la chica de la salsa y los impactantes de la Unión Solidaria Esto es, para que lo baile ¡Órale! ¡Cumbia! ¡Cambio a Colombia! Este saludo se va hasta Toluquita en la Bella Para Montse Yair Martínez, la chica de la salsa Para Montse Yair Martínez, la chica de la salsa Para Montse y la chica de la salsa ¡Cambio a Colombia! Hasta Toluquita en la Bella ¿Cómo dice? ¡Suena! ¿Cómo dice? ¡Suena! Oye nada más que guitarrita ¡Vaya, vaya! Oye el sabor La cumbia sombrosa Oye el sabor Oye los cueros Bonita cumbia Con el club de bailes Con el club de bailes ¡Vaya, vaya! Otra vez Con todas las gentes Sabadito Zero Rica cumbia Rica cumbia Rica cumbia Y el club de bailes Colombia, Colombia Como Montse Yair Martínez, la chica de la salsa Y el señor Jorge Tosky Y el señor Jorge Tosky Camino a Colombia Oye nada más Baila 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 Rosa Con quién Sonido Cumbia Dijo el sonido Compañe Para la tibermanía Montse y la chica de la salsa Con la chica de la salsa Hasta Chulurita la bella Con su amor a Poblita Ya llegó la organización Viernes Almas El famosísimo Mato Oye que chula es guitarrita La chica de la salsa La más conocida que famosa Montse y la chica de la salsa Para el sonido Los chupetones Con más cariño son Para el sonido De las estrellas Sonido Star Y los tambores Oye los tambores Camino a Colombia Esther Víctor Y el sonido está Víctor Álvarez El Dandy de los sonidos En México Y la Unión Americana Rosa Rica Cumbia Para las chicas hermosas Dianet y Lidia Y todos los impactantes De la Unión Solidera Y que revienten los cueros papá Porque vamos llegando Gozando y bailando Con Montse y la chica de la salsa Y los impactantes De la Unión Solidera Suben el máster Empiezo la consola Jorge Tosquí Vaya, vaya Y se pasó de sabor Y se pasó de sabor Al sonido Carrusel A Gabriel Nolasco Todos los impactantes Con Montse y la chica de la salsa Y el ritmo de tambores Y el ritmo de guitarritas Un placido